En primer lugar, solamente dos cuestiones. Una, como no, los agradecimientos y además los agradecimientos sinceros. En primer lugar, porque creo que, al igual que Manuela comentaba, este tipo de reuniones son muy importantes para fomentar precisamente ese interés por la metodología, la metodología desde el punto de vista de la investigación feminista, plantearnos ciertos debates, puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero agradecer a Sinred el haber contado conmigo y especialmente quiero agradecer todas las atenciones que han tenido a lo largo de este tiempo, tanto Bárbara como Edurne, como Alessandra, como contar también con Marta a la hora de seguir todo el día en torno a la explicación de la tarea fundamentada. Así que, muchas gracias por haberme facilitado la tarea en estos meses. Y para aquellas investigadoras que hayáis elegido realizar este taller, espero ya no poder enseñar algo. La gran mayoría de cosas están en los libros y se pueden aprender desde los mismos, sino lo que yo pretendo en el día de hoy es quizá transmitir la inquietud para poder conocer una técnica que creo que tiene muchas posibilidades. Así que trabajaremos a lo largo del día en ello. Intentaré responder las cuestiones que surjan, no solamente después de lo que voy a comentar, sino a lo largo del día. Y, bueno, creo que no me extiendo más en esta primera parte. Sí quería decir que, precisamente para no perderme demasiado en la cantidad de cosas que se pueden decir a lo largo de la grande teoría, voy a ceñirme al guión que traigo y por esa misma razón, para no perder el hilo. En primer lugar, quiero empezar o comenzar mi exposición aludiendo a las palabras de Nawal Sadawi. Gracias. De Nawal Sadawi, que, como sabréis, es una reconocida psiquiatra, escritura feminista, premio Norte-Sur del Consejo de Europa en 2004, fundadora de la Asociación de Solidaridad con Mujeres Árabes y rompiendo con los estereotipos, fue una ciudadana egipcia que se presentó a las elecciones presidenciales de ese país en 2005, hecho que, por ejemplo, no ha sucedido en una amplia mayoría de países que se erigen como defensores de la mujer en las democracias de nuestro entorno más inmediato, criticando lo que sucede en este campo en los países árabes. Bueno, pues, Nawal Sadawi nos dice lo siguiente. La creatividad, así como el poder de la imaginación, son herramientas necesarias, esenciales, para crear redes entre mujeres a nivel global y local. Y en otro momento añade lo siguiente. No se puede ser creativo a no ser que uno se haga disidente, en especial en un sistema construido sobre la injusticia. ¿Por qué traigo a colación estas palabras de Nawal Sadawi? Pues porque una de las características fundamentales y necesarias en la aplicación de la técnica, de la grande y theory, es la creatividad, como vamos a tener ocasión de ver. Bueno, la estructura de la exposición básicamente obedece a las recomendaciones tan sabias que, como decía, nos han hecho desde la organización. Lo que sería la presentación a grandes rasgos de lo que es la teoría fundamentada, cuáles son las teorías de referencia. En este caso están bastante sistematizadas y son muy concretas. Hablar alguna palabra o algún aspecto en torno a la utilidad de la técnica, en donde vamos a ver ese equilibrio entre la ciencia y la creatividad. Por eso he empezado la exposición hablando de la creatividad. ¿Cuáles son, de manera muy resumida, la fase y los elementos de la teoría fundamentada? Porque básicamente en ese aspecto es en el que vamos a intentar profundizar a lo largo del taller. Y luego ver una aplicación para bajar un poco el nivel de abstracción de lo que es la aplicación de la teoría fundamentada a través de una investigación realizada. Bueno, pues nos vamos a las teorías de referencia. El acierto a la hora de utilizar la grande y theory como metodología de análisis es que se pretende generar teoría con el fin de explicar modelos de comportamiento relevantes para el problema en el que nos hallamos inmersos. Por lo tanto, estamos hablando de una metodología inductiva y de lo que estamos hablando es de generación de teoría. Por tanto, ¿qué es la teoría fundamentada? Pues una metodología de análisis en la que se propone un procedimiento estandarizado. Quizá esta es la característica más clave en relación a lo que nos han propuesto, las que nos han propuesto las investigadoras que me han precedido. Ese procedimiento estandarizado de actuación en donde indexación, fragmentación, conexión y estrategia analítica aparecen totalmente sistematizadas en una aproximación hacia teoría emergente. Esa es la característica fundamental de lo que sería la teoría fundamentada. Por tanto, ¿cuál es la finalidad de la teoría fundamentada? La emergencia de un conjunto de hipótesis conceptuales enraizadas, asentadas, conectadas a los datos sustantivos que provienen de la problemática de estudio. El resultado final, por tanto, es una elaboración de proposiciones teóricas, de un conjunto de hipótesis teóricas, de teoría en definitiva, que a un nivel conceptual puedan explicar procesos sociales básicos. Por lo tanto, conectando con una de las preguntas que se han realizado en ese turno de preguntas que se ha abierto tras la exposición de Pan y de Marta, para establecer que, efectivamente, y conectando también con lo que defendía Emanuela, es el objeto el que te va a decir cómo, cuándo, cómo, y en esa relación entre lo cuánto y lo cual es el objeto el que define qué instrumento, qué metodología o qué instrumento es el mejor para llevar a cabo. Y, por ejemplo, en este caso, si estamos estudiando como objeto de estudio procesos sociales básicos, la articulación de la teoría fundamentada emerge con un potencial bastante considerable. Me detengo brevemente, como decía, en conocer los anclajes de la teoría fundamentada. En primer lugar, la obra de Discovery of Brandy Theory de Glaser y Strauss, del 67, es la base fundamental de lo que van a ser los principios de la técnica. Ellos sentaron las bases de esta forma a la aproximación de la realidad social. Reúnen dos corrientes teóricas muy diferentes. Por una parte, Ansel Strauss fue un claro exponente de la Escuela de Chicago, donde estuvo muy influenciado por la tradición interaccionista y pragmática a través de autores tales como Park y Dewey. Por otra parte, Barney Glaser procedía de la Universidad de Colombia, siendo su principal influencia Lazarfeld y Merton. Por lo tanto, estamos hablando de una pluriepistemología en los inicios de lo que sería la teoría fundamentada. Por una parte, Park y Dewey, por otra parte, Lazarfeld y Merton. Es decir, estamos hablando de cualitativo y cuantitativo de una manera bastante clara. Raymond mantiene que del pragmatismo americano, ambos autores conservan la necesidad de arraigar la teoría en la realidad, que es la característica fundamental de esta técnica. De enfatizar la importancia de la observación para la comprensión de los fenómenos, observación entendida en su manera más maximalista. En la recopilación de la información, centrándose en el cambio, en los procesos y en la complejidad de lo real. Por su parte, de la fenomenología, retienen la voluntad de poner entre paréntesis las nociones preexistentes relativas a un fenómeno para dejarlo hablar por sí mismo. Eso nos lleva a dos versiones de la existencia de la teoría fundamentada. En la década de los 80, bien por sus diferencias epistemológicas iniciales, bien por la evolución de sus planteamientos diferentes, yo añadiría, bien por el alejamiento que se produce a nivel personal entre los dos autores por temas de carácter mucho más individual, se produjo una divergencia entre ambos autores, llegando incluso en ocasiones a identificarse en la versión glaseriana y estragosiniana del grounded theory. Douglas señala que si Glaser entiende que el investigador debe ser una persona creativa, de ahí la importancia que daba la creatividad desde el inicio de la exposición, que no sea esclava del procedimiento metodológico exhaustivo, Strauss defiende un método de codificación y análisis bastante más lineal y detallado. No obstante, lo que parece estar fuera de toda duda es la defensa de ambas corrientes de la utilización de un planteamiento inductivo. Ambos autores se sitúan contra un punto de vista lógico-deductivo que parte desde teorías que no tienen relación con el acontecer social cotidiano y donde muchas veces la base empírica es introducida casi con violencia en las distintas categorías de la teoría que se trate. Por eso es tan importante ese planteamiento inductivo en este punto. Concluyendo, esta orientación metodológica implica que el investigador no debe quedarse en el rol secundario de verificar grandes teorías, sino que debe dar incluso un paso más y debe de generarlas. Me interesó tanto cuando conocí la técnica, sobre todo avanzando en algunas de mis investigaciones, fundamentalmente la de mi tesis doctoral, hubo un momento en que me perdía en el gran volumen de informaciones que tenía con respecto a mi tesis. Fue de esa manera como llegué a este planteamiento y me sedujo tanto que además de haberme formado con el propio Glaser en lo que sería la aplicación de la técnica, pensé que necesitábamos un texto de referencia en español porque la gran mayoría de cosas están inscritas en inglés o en el ámbito de América Latina, en España y algunas menos. Y junto con dos colegas hicimos una propuesta al Centro de Investigaciones Sociológicas, a la colección de los cuadernos metodológicos del CIS. Nos aprobaron la propuesta y de ahí surgió el primer cuaderno metodológico del CIS en teoría fundamentada. Bien, ¿cuál es la utilidad de la técnica? Como decía, es el equilibrio entre ciencia y creatividad y cuando hablamos de creatividad nos referimos a la capacidad de los investigadores de denominar categorías con buen tino, de hacer preguntas estimulantes, de hacernos preguntas estimulantes, de hacer comparaciones y de extraer un esquema innovador, integrador y realista de un conjunto de datos brutos totalmente desorganizados. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de la teoría fundamentada? Pues al acierto es que la misma pretende generar teoría, sé que estoy muy pesada con esto de generar teoría, pero no quiero que perdamos la idea, con el fin de explicar de manera comprensiva los interrogantes en los que nos hallamos inmersos. Los interrogantes en los que nos hallamos inmersos. La meta no es tener un gran volumen de descripciones. La típica pregunta que suele hacer, por lo menos, o sea, normalmente a un investigador social, cuántas informaciones tenemos que tener, cuántos sujetos tenemos que tener, las que sean necesarias. Tampoco se pretende verificar ninguna teoría. Así que la importancia de la creatividad en la teoría fundamentada es obvia. Pato nos dice, La investigación cualitativa se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo, tanto en la ciencia como en el arte del análisis. Aunque la característica del método es la fundamentación de los conceptos en datos, la creatividad de los investigadores es un ingrediente fundamental. Por eso tenemos que tener claros dos conceptos fundamentales en la utilización de la técnica. Por una parte, la sensibilidad teórica, y por otra parte, la imaginaría analítica. Cuando hablamos de imaginaría analítica, hablamos de la capacidad de conceptualizar, de sintetizar los datos en un esquema integrador o integrado de proposiciones teóricas. Por lo tanto, lo que pretendemos a la hora de generar teoría es ir elaborando un esquema, ir elaborando un esquema a modo casi de puzzle que me permita poder hacer emerger esa teoría. Por su parte, la sensibilidad es ser capaz de penetrar y de dar significados a los acontecimientos y sucesos que muestran los datos. ¿Cuál es entonces la estructura de actuación de esta metodología? Pues cuando nos encontramos en un acontecimiento de interés, ahora mismo vamos a ver qué es un dato en la teoría fundamentada, nuestro conocimiento y nuestra experiencia nos permitirá reconocer ciertos incidentes en esos datos, que son conceptualmente similares o diferentes, y así ir generando diferentes nombres conceptuales a través de la comparación constante. Por lo tanto, ¿cuáles son los comportamientos que promueven el pensamiento creativo en la aplicación de la teoría fundamentada? ¿Qué esquema mental debemos tener a la hora de enfrentarnos a los datos, a la hora de utilizar esta técnica? Estar abierto a múltiples posibilidades, generar una lista de opciones importantes, explorar varias posibilidades antes de elegir una, hay que ser paciente, hacer uso de múltiples formas de expresión para estimular el pensamiento y tener una capacidad bastante crítica, incluso con nuestras propias percepciones, usar formas no lineales de pensamiento, es decir, será necesario ir hacia atrás y hacia adelante, darle vueltas, evolucionar e involucionar a un tema para lograr una nueva perspectiva que me vaya abriendo el campo, situarse en una postura crítica hacia las formas normales de pensamiento y de trabajo, confiar en que ese proceso nos va a llevar a buen puerto, no tomar atajos, eso suele ser algo bastante negativo para llegar al fin propuesto, y sobre todo disfrutar, disfrutar del proceso mientras se ejecuta. Así que llegamos ya al punto de cómo se retroalimenta o cómo veo yo que se puede retroalimentar la teoría fundamental de la teoría feminista. Pues si la teoría feminista debe cuestionarse tanto las preguntas clásicas de las ciencias sociales como los métodos utilizados para responder a dicha pregunta, una metodología de análisis inductiva, como es la que yo presento hoy aquí, ofrece las herramientas necesarias para conseguir ese propósito, precisamente por ese elemento, por ser inductiva. La emergencia de postulados teóricos desde el feminismo debe involucrarse en la tarea de experimentar y crear alternativas a las normas patriarcales, e insisto, el inductivismo creo que nos puede ayudar a ello. La forma de proceder de la teoría fundamentada resulta una fuerte aliada a la hora de alcanzar dicho propósito. Por todos estos motivos, considero que esta metodología puede ser un instrumento muy potente en la generación de teoría feminista al interrogarse nuevamente por todas estas cuestiones y estar muy vinculada al estudio de los procesos sociales y sobre todo estar muy vinculada a la construcción social de la realidad. De esta manera llegamos a lo que son las fases y los elementos de la teoría fundamentada, sobre todo la importancia de poner en movimiento los elementos. Esto es lo que va a centrar la atención fundamentalmente en el taller, así que esto voy a intentar decirlo lo más, si no lo más rápido posible, lo más resumido posible. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué es un dato en la teoría fundamentada? Pues para la grande teoría, fundamentalmente Glaser, responde de la siguiente manera. Estamos hablando de toda escena de investigación, toda fuente, cualquier entrevista, cualquier observación, cualquier documento, todo es un dato. Todo lo que nosotros consideramos que es oportuno o importante para responder al objetivo de nuestra investigación, a la pregunta de nuestra investigación, sería considerado un dato en la grande teoría. Puesto que la finalidad última es la generación de teoría, más allá de que los datos representan a una cualidad o una característica cualitativa o cuantitativa. Por lo tanto, lo cualitativo y lo cuantitativo, respondiendo un poquito a lo que se planteaba, no es un proceso sumativo en la grande teoría. Es un proceso que se cruza, por lo tanto, nos puede servir un dato cuantitativo como nos puede servir un dato cualitativo. Es cierto que normalmente se hace mate desde la aproximación cualitativa, pero cualquier dato que apoye la teoría que va emergiendo desde el punto de vista cuantitativo podría ser perfectamente integrable dentro de la teoría. Los elementos básicos de la grande teoría son los que están expuestos en la transparencia y que son importantes tenerlos en cuenta e introducirlos en movimiento. Fundamentalmente, la parte más importante es esa idea de la categoría central. Entonces, a partir de la categoría central, lo que pretende la grande teoría es buscar la categoría central que explique una serie de elementos que dé respuesta a ese objeto de estudio que nos estamos planteando y eso es lo que nos va a permitir generar la teoría sustantiva para llegar a la teoría formal. ¿Cómo se hace? Pues a través de un proceso de codificación y en ese proceso de codificación nos servimos del método comparativo constante que hace alusión al muestro de saturación teórica y sobre todo a un elemento muy importante que es la generación de memos. Entre el proceso de codificación y el método comparativo constante lo que van emergiendo son códigos, hay dos tipos de códigos y lo que se hará con posterioridad es ir generando familias de códigos hasta llegar a esa categoría central. Bueno, esto que lo he explicado de manera, insisto, bastante rápida es a lo que vamos a dedicar la atención una vez más, lo digo, en el taller. Esto lo vamos a pasar. Poniendo en movimiento los elementos. Bueno, pues el proceso de generación de teoría debe entenderse como un proceso cíclico de retroalimentación continua entre la recogida y análisis de los datos. Es decir, cuando se expone cuáles son los elementos de la teoría fundamentada tal y como ya acabo de expresar ahora podemos establecer desde un punto de vista estático cuáles son los elementos fundamentales porque es necesario saber a qué nos estamos refiriendo en cada momento pero si no lo entendemos desde el punto de vista dinámico difícilmente tiene sentido qué es lo que hacemos con los datos. Por lo tanto, tenemos que entender la generación de teoría como un proceso de retroalimentación continua entre la recogida y el análisis de datos. En mucha literatura se habla de un proceso cíclico. A mí me gusta más hablar de un proceso en espiral porque nunca llegas al mismo punto. Es decir, estás aquí, recoges datos pero no vuelves al mismo punto sino que vas avanzando o retrocediendo. Por eso me gusta más utilizar que es un proceso en espiral no es un proceso necesariamente cíclico. Bien, ¿cómo se produce ese proceso de recogida y análisis de datos de manera continua? Bueno, pues nosotros nos gusta decir que se hace a través de cinco verbos que indican acción. Asignar, comparar, promocionar, integrar y explicar. Los dos primeros verbos estarían reflejados en lo que sería el primer proceso, el proceso de codificación abierta. En esta etapa se codifican todos los datos disponibles respondiendo a tres cuestiones claves. Primero, ¿qué dicen los datos? Segundo, ¿qué categoría asignamos a los incidentes? Y tercero, si siguen respondiendo los incidentes a la realidad actual. En definitiva, consiste en la preparación de los datos, bien producidos directamente por el investigador, bien existentes en forma de documento escrito, que es lo que vamos a hacer en el taller. Hay un documento escrito que vamos a ver qué hay ahí detrás. Dicha fase comprende la reducción de las concesiones apriorísticas, se parten de tópicos generales de investigación, en la recogida de la información, el elemento central va a ser la aplicación del muestrio teórico para ir buscando y produciendo hacia dónde ir y qué buscar en las siguientes fases, etcétera, etcétera. En el segundo término nos encontramos con la codificación selectiva. Este proceso tiene lugar una vez que se identifica la categoría central, porque lo que se hace aquí es que todo lo que ha ido emergiendo en la fase anterior, lo que se hace es promocionar una categoría que parece que es la que explica la gran variabilidad del comportamiento que se halla detrás de los datos y a partir de ahí ir elaborando ese esquema teórico a través de subordinaciones de códigos, agrupaciones de códigos, recodificaciones de códigos, elevando el nivel conceptual, etcétera, etcétera. En definitiva, esta fase permitirá articular tanto la teoría en sí misma como la relación entre todos los elementos contenidos en la teoría. La novedad en la ordenación que aporta esta perspectiva es que se sitúa en el plano conceptual a través de los memos y no en el plano empírico a través de los datos. Es un elemento bastante potente dentro de la aplicación de la técnica. Por último, tendríamos lo que es la codificación teórica, es decir, la explicación de la teoría. La tercera etapa corresponde con la escritura de la teoría a través de su explicación al mismo tiempo que se profundiza en cómo los códigos sustantivos deben relacionarse con el fin de dar cuenta de la emergencia de la teoría. Una vez completada la ordenación de los memos se está en disposición de escribir la teoría. Es una fase que contempla la depuración y refinamiento del producto final una vez concluida la fase de análisis a través de la familia de códigos. En esta fase la dificultad más visible es mantenerse en un nivel conceptual no derivando en un informe que enfatice demasiado en lo descriptivo. La escritura teórica en la teoría fundamentada supone plasmar por escrito todas las ideas contenidas en la clasificación teórica. Permite, tal y como también han señalado insisto las ponentes que me han precedido en mi intervención desvelar ausencias y presencias en el marco de la investigación. Termino muy brevemente hablando de la aplicación de la teoría fundamentada a través de una investigación. Creo que me quedará un minuto. Uno, dos. y lo que quiero fundamentalmente es que veáis un poco la forma de proceder de la investigación. Por lo tanto voy a intentar ser bastante sintética en esta cuestión. No voy a hablar de resultados sino más bien de formas de obrar. En la actualidad pertenezco a un equipo de investigación internacional en donde estamos estudiando qué es lo que sucede con la relocalización industrial que se están produciendo en zonas fronterizas entre ese norte-sur del que tanto hablamos y no tenemos todavía o sea estamos en ese proceso de codificación con lo cual no puedo adelantar nada no porque no quiera adelantarlo me encantaría pero todavía estamos intentando hacerse emerger esa categoría central tenemos muchas ideas pero está todavía estamos en esa fase de recolección de datos aunque llevamos recogiendo datos cerca de dos o tres años entonces me voy a centrar en una investigación ya concluida y determinada que es precisamente esa que tenéis en la transparencia mexicanas en Estados Unidos y marroquíes en España un juego de identidades en esta investigación yo me planteaba fundamentalmente cuál era el grupo o grupos que se encuentra vinculada a la mujer inmigrante teniendo en cuenta que los sistemas culturales y normativos lengua religión organización política costumbre valores uso del tiempo y un largo etcétera de la sociedad de origen y la de destino son diferentes más y menos cuando el género confiere una identidad diferenciada claro por eso necesitaba tomar grupos muy diferentes a priori desde el punto de vista de la sociedad de origen y de destino como son marroquíes en España y mexicanas en Estados Unidos por lo tanto estudié en primer lugar la frontera hispano-marroquí y luego estudié la frontera mexicano-estaudunidense centrándola en lo que sería San Diego-Tijuana los objetivos generales específicos son estos que nos los vamos a saltar la metodología fue precisamente codificar los discursos en una y otra etapa esto fue todos los elementos básicos que se utilizaron la población objeto de estudio el muestre utilizado etcétera etcétera y lo que quería en donde quería centrarme es en esto el hallazgo de la categoría central bien el proceso de codificación concluyó con una lista aproximadamente de 250 códigos los que eran eminentemente sustantivos o lo que es lo mismo conceptualizaban la sustancia empírica del área de investigación en una fase posterior fue donde fueron emergiendo los códigos teóricos que se encargaban de conceptualizar el modo en que los códigos sustantivos se relacionaban para ser incorporados en la teoría con posterioridad por lo tanto esto sería lo que o lo que veis aquí sería la integración o el marco de integración teórica donde fueron colocándose los diferentes elementos de la teoría que fue emergiendo el primero fue este el segundo fue este hasta que llegamos a los códigos teóricos es decir las dos transparencias que acabamos de ver se centran desde un punto de vista de una abstracción teórica mayor en estos códigos conspulsividad migratoria del país de origen fuerzas de atracción en los países de destino la estrategia familiar y promotora de inmigración cómo funciona el sistema social de apoyo qué es lo que pasa en esa dicotomía entre ciudadanía y regularización qué pasa con los actores sociales como el Estado y el mercado qué sucede en los espacios sociales de asentamiento y el elemento que más me interesaba que era el reajuste de la identidad como diferenciando entre el componente instrumental de la situación migratoria a través de la autorrealización personal y del componente simbólico de la situación vital que es sentirse miembro de la sociedad todo eso generó cuatro procesos sociales básicos incertidumbre asentándose diferenciación y renegociación insisto está en negrita renegociación porque al final me interesó ese proceso social básico hasta que llegamos a la categoría central que la categoría central de mi investigación fue nadando entre dos aguas concretamente lo ejemplifico a través de los dos siguientes códigos en vivo de México me quedo con la familia las costumbres y las tradiciones y de Estados Unidos me quedo con el dinero en el caso marroquí estamos mejor aquí por muchas cosas cuando dice aquí está hablando de España estamos aquí mejor por muchas cosas pero nosotros tenemos las costumbres de marruecos y con esto para no consumir más tiempo eso era decir alguna cuestión básica acerca de la investigación no viene al caso en relación a la teoría fundamentada solamente terminar con esa idea de Gombrich que tenéis que ahí y sobre todo ya espero que haya sido de vuestro interés que no os haya aburrido en exceso puedo contestar las preguntas que surjan y muchas gracias por vuestra atención y suscríbete Gracias.